¡Vamos con el capítulo 1! Capítulo 1 Nomo de Jardín 3 de noviembre de 2023, después de Cristo Distrito de Tulle, Francia Hacía rato que Jean no escuchaba la voz de Carlo. Cuando llegó a la calle Alemant, las luces de las farolas lo sorprendieron. No recordaba que allí hubiera tantas. Se recolocó la sudadera y corrió en busca de un escondite apropiado, lejos de la luz de las farolas. No tenía ni idea de lo que le haría Carlo si lo encontraba, pero no le hacía falta saberlo para que corriese cuanto pudiese. Sus pasos le llevaron hasta el final de la calle, desde donde la abandonada mansión Bleacher se erguía al final de una alta reja de acero entre dos muros de piedra. Se detuvo solo un momento frente a la verja y observó que estaba cerrada con una gruesa cadena y un candado. Estudió la reja con cuidado, buscando lugares en los que apoyar los pies y las manos antes de finalmente decidirse a escalarla. El ascenso fue más ruidoso de lo que pretendía. Cuando descendió, ya al otro lado de la verja, echó un vistazo a la calle que había dejado atrás, esperanzado de que Carlo no hubiese escuchado los quejidos de la entrada. Algo extraño captó su atención de inmediato. Una luz emergió del callejón que había al final de la calle, por donde él había venido, y se proyectaba sobre la carretera y los edificios. Tras ella, pudo ver al chaval de cabeza rapada y postura encorvada, sujetando una linterna del tamaño de su cabeza. Uy, eso no vale, susurró Jim para sí mismo. Buscó a su alrededor un lugar en el que esconderse, pero acabó convenciéndose, no sin antes soltar un insulto, que tenía que adentrarse aún más en los jardines que rodeaban la mansión si no quería que Carlo lo acabase encontrando. —¡Verás cuando te coja! —escuchó que decía. Jim pasó junto a distintos adornos bastante deteriorados pertenecientes a la época en la que quizás fue construido aquel lugar, pero no le prestó especial atención, salvo a aquellos que, por algún casual, pudiesen acabar sirviéndole como escondite. Acabó llegando a las puertas de la mansión, la cual seguía ante él con hasta cuatro pisos de altura. La fachada era oscura, aunque Jim se preguntó por un momento si el edificio era en verdad así de negro o solo estaba cubierto por una capa de roña. También pudo ver que los cristales de algunas de las plantas estaban rotos, como apedreados, y que algunas de las enredaderas que crecían en la base del edificio ya habían alcanzado el segundo piso después de tanto tiempo. Por un momento se detuvo a valorar si era buena idea usar como escondite aquella mansión ruinosa, de la que había oído desde su infancia tantas y tan terroríficas historias de fantasmas y monstruos. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y se obligó a tragar saliva. La voz de Carlo lo sorprendió. Venía de la verja cerrada que él había asaltado. Incluso vio la luz de su maldita linterna. El aludido le recordó al protagonista de la película El Resplandor, la cual había visto ya una decena de veces. ¿Dónde estás? Si me devuelves la cartera, Jim, prometo dejarte en paz, ¿vale? El muchacho reaccionó tan pronto como el eco de la voz de Carlo se perdió. Trató de abrir la puerta, pero para su sorpresa estaba cerrada. O quizás atascada. La agitó bruscamente, tirando y empujando del pomo varias veces. Sin embargo, a pesar de los cajidos de las bisagras, la entrada de la vieja mansión padecía firmemente cerrada. Lanzó un insulto y salió corriendo para rodear la casa en busca de otra entrada. Para su sorpresa, las ventanas del primer piso resultaron estar a más altura de lo que esperaba, por lo que sus esperanzas de hallar otra manera de entrar en la mansión se redujeron considerablemente. La vegetación del jardín era más alta y descuidada cuanto más se alejaba del camino que llevaba a la entrada, hasta el punto de que tenía que dar zancadas y levantar los brazos si no quería acabar enganchándose con las malas hierbas. Aún así, le hacían daño las manos cuando las apartaba. En uno de sus saltos, le pareció escuchar que el sonido seco que producían sus pasos sobre la vegetación era repentinamente sucedido por un golpe sordo que lo dejó clavado en el sitio. Al principio creyó estar equivocado, pero tras patear el lugar con la punta del pie, observó que estaba sobre alguna especie de trampilla. Sonrió y buscó alguna forma de abrirla. No tardó en descubrir un candado viejo que, a la luz de la luna, observó que tenía un grabado siniestro. A pesar del escalofrío que le sobrevino al verlo, escuchar de nuevo la voz de Carlo, esta vez más cerca, lo convenció lo suficiente como para obligarlo a reaccionar. Esa idiota había logrado saltar también la verja. Tiró del candado tal y como ya había hecho con la puerta, pero no consiguió más que los mismos resultados. La luz de la linterna de Carlo le pasó por encima y él se agachó instintivamente, esperando que la abundante vegetación lo ocultase. Estaba estando agazapado, le pareció ver por el rabillo del ojo algo que le chocó, a pesar de sus escasos conocimientos sobre aquel lugar tan antiguo. ¿Un homo de jardín? Se preguntó Jin al ver a la barbuda figurita de un hombrecito con un colorido gorro en forma de cono. Se agarraba la barriga y parecía estar riéndose a carcajadas. El muchacho vio como Carlo inspeccionaba con la luz de la linterna la fachada del edificio, por lo que se permitió la imprudencia de estirarse para alcanzar el homo. La vegetación crujió bajo su peso, pero no pareció suficiente como para llamar la atención de su perseguidor. Viéndose a salvo, Jin giró al homo y observó con incredulidad que, pegada a su base con cinta americana, había una llave de aspecto antiguo. La despegó con cuidado y probó a encajarla, tan en silencio como pudo, en la ranura del candado que cerraba la trampilla. Aunque al principio pensó que no funcionaría, debido al desgastado mecanismo, logró que la llave girase por completo. El candado emitió un victorioso chasquido. —¿Qué ha sido eso? —preguntó Carlo, apuntando con la linterna en su dirección. Luz acariciaba el lugar en el que antes había estado el gnomo que él aún sostenía entre sus temblorosas manos. —¿Jean? —llamó Carlo, tratando de no sonar asustado. —¡Te coseré a tortas como no salgas ya, capullo! Jean no contestó. Se mantuvo agazapado. Miró al gnomo y éste le devolvió la mirada. —Lo siento, David, el gnomo. A ver si también puedes volar siete veces más lejos que yo. Musitó el muchacho antes de acabar lanzando la figurita lo más fuerte que pudo desde su incómoda posición. Al instante creyó que Carlo lo vería, pero le sorprendió escuchar cómo éste se sobresaltaba por el golpe que produjo el gnomo al caer tras él. Comenzó a insultar y a lanzar amenazas mientras se alejaba, lo que ayudó a Jean a encontrar el momento perfecto en el que abrir la trampilla sin peligro. Se coló por la pequeña abertura que dejó y la cerró tras él. Por supuesto, se llevó el candado y la llave consigo. No quería que Carlo acabase encontrando ambas y lo encerrasen en aquel lugar oscuro. Estuviese donde estuviese. Fue entonces cuando advirtió del olor a incienso que flotaba en el aire. Había contenido la respiración sin saberlo y no se había dado cuenta de que ese lugar apestaba a tienda de la fortuna. Sacó el móvil y encendió el modo linterna. Observó que se encontraba en unas escaleras de piedra que bajaban en espiral. Jim miró hacia la trampilla y luego hacia abajo, sopesando si debía o no adentrarse más. Ya no escuchaba siquiera la voz de Carlo. Quizás se hubiese cansado de buscarlo. Y se había marchado. Aquel pensamiento se disipó cuando advirtió que la luz de la linterna de Carlo se colaba durante un instante por los recovecos de la gruesa madera que hacía de trampilla. Jim se dejó de ella al momento y comenzó a descender hasta donde le llevasen aquellas escaleras. Después de un rato llegó hasta una habitación amplia construida en piedra y provista de varias columnas muy elegantes que sujetaban el techo cercano. Al fondo de la estancia le pareció ver una especie de ataúd de piedra de aspecto robusto y cuidado. Es una tumba. Soltó Jim. Más sorprendido que asustado. Caminó hacia allí con curiosidad, echando de cuando en cuando una mirada hacia las escaleras por las que había venido con la esperanza de que Carlo no apareciese por ellas. También trató de buscar otra salida que poder utilizar, pero no le sorprendió descubrir que, aparte de la escalera que dejaba atrás, no había dónde ir. Cuando salió más cerca del ataúd, observó que a su lado había un taburete de plástico y varios libros amontonados sobre y alrededor de este. Los ojeó de pasada y le pareció contar unos 30 más o menos. No muy lejos del taburete había una mesita con un jarrón que contenía una barra de incienso encendida a medio consumir. El origen de aquel olor que impregnaba el lugar. Se giró hacia la tumba y la observó más de cerca. Tan fascinado que ya había incluso olvidado a Carlo. En su lateral observó el mismo escudo que ya había visto adornando la verja y una inscripción grabada en la piedra que había sobre él. Sin duda, estaba en alemán. Accedió con su móvil a la aplicación del traductor y a pesar de que solo tenía una barrita de cobertura, un rápido tecleo después pudo averiguar qué era lo que decía aquel grabador. Aquí dormita el marqués Dietrich Plächer von Melklenburg. Leyó y se le escapó una risita incrédula. Abrió el buscador y escribió el nombre que había leído. Tras unas tres pantallas de carga, cuatro peticiones para aceptar las cookies y dos anuncios que no pudo saltar, logró averiguar de quién se trataba y las historias que contaban sobre su familia, la cual databa del siglo XVI. Un retortijón de terror le encogió el estómago y le abrió los esfínteres del cuerpo cuando leyó la palabra vampiro. Miró de nuevo la inscripción grabada en el ataúd, en concreto aquella que la aplicación había traducido como dormita, y posó su mano sobre ella. Al apartarla se dio cuenta de que había dejado un rastro de sangre por la silueta. Asustado, se enfocó la mano con la luz y observó que tenía pequeños cortes alrededor de sus dedos. Quizás se los había provocado al apartar las malas hierbas cuando caminó por ellas. Lo cierto era que no se había dado cuenta hasta ahora de que les cocían. De pronto, un extraño ruido llamó su atención. Provenía del interior del ataúd. —¿Hola? —preguntó Jane, escuchando cómo su voz reverberaba en la pequeña estancia. Cuando la tapadera de piedra del ataúd se desplazó ligeramente hacia un lado, produciendo un estribente sonido, Jane trató de retroceder, pero las montañas de libros que había tras él le bloquearon el paso y lo hicieron caer. El móvil se escurrió por entre sus dedos y lo habría perdido en la oscuridad, de no ser porque el modo linterna seguía activo. Se arrastró como pudo y se estiró para alcanzarlo. Cuando por fin lo recuperó, ni tan siquiera encendió la pantalla para ver si se había roto, sino que con el foco de luz apuntó de inmediato hacia el ataúd. La tapa estaba a un lado. Alguien o algo había abierto aquella tumba. —¡Ay, mi madre! —profirió con un hilo de voz. Al girarse, la luz de su linterna se topó con un rostro pálido, casi consumido, rodeado por una maraña de cabello rubio tan largo como enredado. Dos ojos inyectados en sangre se encontraron con los suyos. Jen y aquel individuo comenzaron a gritar. Estaban igual de aterrados. Y aquí termina el capítulo.